El 13 de enero de 1999, Jaime Lee debía recoger a su primo más pequeño alrededor de las 3 y 15 de la tarde. Lee nunca llegó, y casi un mes después, su cuerpo fue encontrado semi-enterrado. Antes de comenzar, les recomiendo que se suscriban, para que así me ayuden a llegar a los 100.000 suscriptores. Una meta que tengo y que espero cumplir para finales de este año, y sé que con su ayuda lo puedo lograr. Ahora sí, sin más que agregar, rebopinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Jaime Lee nació el 15 de octubre de 1980 en Corea del Sur. En el año 1992, a sus 12 años, emigró con su madre Jong Kim y su hermano Jong Lee a los Estados Unidos para vivir con sus abuelos. Su madre quería que ellos tuvieran una educación y un futuro decente, mientras que su padre no fue con ellos ya que estaba en contra de emigrar a los Estados Unidos, por lo que decidió permanecer en Corea. Básicamente, cortó todo contacto con el resto de su familia. Lee asistía a un programa estudiantil del Instituto Woodland, cerca de Baltimore, en Maryland. Era un atleta que jugaba al lacrosse, hockey sobre césped, y había competido a nivel universitario en ambos deportes. También estaba en el cuadro de honor. En una rara entrevista con los medios locales, Lee, vestida con su uniforme de lacrosse de la escuela secundaria, le contó un reportero sobre la escuela, los deportes y el trabajo. Jugué hockey sobre césped durante dos años. He jugado a lacrosse durante dos años y también dirijo la lucha libre de niños. Trato de manejar mi trabajo escolar y mi trabajo después de la escuela. Hei Min Lee soñaba con convertirse en óptica algún día. Y mientras tanto, trabajaba en una empresa minorista internacional de anteojos y gafas de sol recetadas. Ella también hizo una pasantía para la profesora de francés de su escuela, quien la describió como una buena estudiante y alguien a quien sentía cercana. Ella llegaba a las 7 y 15 todas las mañanas y se quedaba una hora y media. Traía su café y trabajaba en la computadora por mí o me ayudaba a calificar mis trabajos. Era como una hija para mí, recordó su profesora. Según una ex compañera de lacrosse, ella era simplemente hermosa y dijo Verla revolotear entre los defensores era ver una pura expresión de gracia y velocidad. Todos nos balanceábamos y zigzagueamos, pero ella bailaba. Hizo que cada hora pareciera coreografiada. Diría que amaba en lacrosse, pero sería igual de cierto decir que amaba todo. Amaba la vida y exploraba todo con el mismo entusiasmo. Y ella estaba empeñada en llevarte en el viaje. Realmente ni siquiera pudo recordar cómo se veía sin una gran sonrisa en su rostro. Lee comenzó una relación con un compañero de clase llamado Abnam Syed. Pero como ambos provenían de familias estrictas, se vieron obligados a mantener su relación en secreto. Lo que llevó a que esta fuera sumamente difícil. Ese mismo año, Abnam fue elegido como príncipe de su promoción. Y esa noche, él y Lee terminaron dándose su primer beso. Te juro que es el chico más dulce. Déjame decirte por qué. Él era el príncipe del baile de graduación. Y Stephanie era la princesa del baile de graduación. Y tradicionalmente se supone que deben bailar juntos con mi canción. All My Life de Casey y Jojo. Traté de actuar con naturalidad y sin celos. Pero me molestó un poco. Diez segundos después, adivina quién bailó conmigo y no con Stephanie. Ahora, ¿cómo no voy a enamorarme de este chico? Escribió Lee en su diario poco después. Lee se entusiasmó con Abnam y sus gestos de amor. Como cuando una vez le dio una sola rosa en la clase de física. Ellos escapaban y mentían a sus padres sobre a dónde iban para poder pasar la noche juntos en hoteles. Y tienen un sistema para poder hablar por teléfono. Todo esto ella lo escribía en su diario. Y a través de sus palabras pudimos ver cómo su relación con Abnam era muy emocionante ya que todo debían hacerlo a escondidas. Lamentablemente, esto también comenzó a frustrarla. Porque ella quería conocer a sus padres. O simplemente hacer una llamada telefónica cómodamente. Para la familia de Lee, Abnam era simplemente su mejor amigo. Y según él, en una ocasión, ella se molestó sin previo aviso cuando estaban juntos en la cama. Y les reveló que había sido abusada sexualmente cuando era niña. Ella había sido abusada sexualmente cuando estaba en Corea. Estaba en estado de shock porque nunca había experimentado eso. No conocía a nadie que hubiera sido abusado. No sabía nada sobre ese tipo de abuso. Lee no le dijo quién había abusado de ella. Solo que ella era joven cuando sucedió. Y que su abusador nunca enfrentó ninguna repercusión por eso. En diciembre de 1998, Lee finalmente rompió con Abnam. Y entaló una relación con Don Kleindins. Un chico con el que trabajaba en el centro comercial local. Abnam estaba triste. Pero los dos siguieron siendo amigos después de su ruptura. Incluso hablaban por teléfono. Los amigos de la pareja pensaron que él estaba demasiado involucrado en su vida mientras salía. A veces, Abnam aparecía sin previo aviso en diferentes eventos. Sin embargo, en ese momento, no se le dio tanta importancia. En cambio, Lee típicamente describía tales acciones en su diario con entusiasmo. En un día de nieve, Lee tuvo un accidente automovilístico menor camino al trabajo. Y llamó a Abnam para que le ayudara. Ellos estaban separados en ese momento. Pero él fue al rescate. En el estacionamiento afuera de su trabajo, Abnam y Don se encontraron. Posteriormente, Lee escribía en su diario que Don y Abnam echaron un vistazo a mi auto y me dijeron por unanimidad que no lo condujera. El 12 de enero escribió lo que sería su última entrada en su diario luego de tener una cita con Don. Para el momento de los hechos, ella vivía con su madre, su hermano menor, sus abuelos, su tío y dos primos menores. Y es así como teniendo todo este contexto, vamos al día de los hechos. El 13 de enero de 1999, Heimin Lee asistió a su preparatoria ese día y varias personas la habían visto salir del campus al final del día escolar. Se suponía que debía pasar a recoger a su primo más pequeño alrededor de las 3 y 15 de la tarde. Pero Lee nunca llegó. La policía de Baltimore inmediatamente comenzó a investigar su desaparición. Ese día, los oficiales llamaron a varios amigos de Lee para tratar de encontrarla. Llegaron a Abnam Syed, su exnovio. Y él dijo aproximadamente a las 6 y media de la tarde que la última vez que la vio fue cuando terminaron las clases en la escuela. El día que ella desapareció, planeaba reunirse con su novio, Don, tal como lo había hecho la noche anterior. Don dijo que estaba en el trabajo cuando Lee desapareció. Y esto fue confirmado por la gerente de la tienda. El 6 de febrero se realizó una búsqueda guiada por perros alrededor de la escuela secundaria. Y desafortunadamente para el 9 de febrero, un transeúnte llamado Alonso Sellers descubrió el cuerpo parcialmente enterrado de Heimin Lee de tan solo 18 años en Lincoln Park en Baltimore. El cuerpo fue encontrado en el bosque enterrado en una tumba poco profunda. Con el cabello, el pie derecho, la rodilla izquierda y la cadera izquierda parcialmente expuesto. La chaqueta blanca que llevaba estaba desabrochada. La falda y el sostén estaban parcialmente levantados, dejando al descubierto ambos senos. Y sus panty medias presentaban defectos destacados en sus rodillas. La causa de muerte fue estrangulación. Y fue asesinada el mismo día que desapareció. A pesar de que no había indicios de abuso sexual, un kit de violación fue tomado y almacenado. Así como también fue tomada una muestra de ADN de una soga cercana al cuerpo de Lee. Este también fue almacenado. En ese momento, la atención de la policía se centró en la persona que informó haber encontrado el cuerpo. Pero para el 12 de febrero, la División de Homicidios de la Policía de la Ciudad de Baltimore recibió una llamada telefónica anónima que sugería que los investigadores deberían centrarse en el exnovio y compañeros de clases de Lee, Abnam Syed. El 26 de febrero, las autoridades hablaron con una conocida de Abnam llamada Jennifer Pusateri. Y ella negó a saber algo. Pero luego, al día siguiente, le dijo a las autoridades que Jay Wiles le dijo que Abnam mató a Lee y que al día siguiente de los hechos, ella lo acompañó a él a deshacerse de su ropa. En la primera entrevista con las autoridades el 28 de febrero, Jay Wiles le dijo a la policía que Abnam había expresado intenciones de matar a Lee y que él le mostró el cuerpo. Ese día, Jay llevó a las autoridades al auto de Lee. Fue así como el 28 de febrero fue recuperado el Nisa Centra 1998 de Lee con todas sus pertenencias, incluida una carta sin fecha que estaba dirigida a su entonces novio Don, donde ella lamentaba faltar a su cita. Del auto se tomaron muestras de huellas dactilares. Las únicas coincidencias fueron para Abnam y Lee, dejando a las demás sin identificar. Estas huellas podrían ser todas de una persona o de unas pocas personas diferentes. Pero esto se desconoce. La policía de Baltimore solicitó los registros de teléfono en celular de un teléfono perteneciente a Abnam y finalmente fue acusado en gran parte por los datos de triangulación de su teléfono móvil, que lo situaban en el lugar donde se había encontrado el cadáver de Lee. Fue así como ese mismo día, el 28 de febrero, fue arrestado y posteriormente acusado de asesinato en primer grado. Abnam Masud Zayed nació en Estados Unidos, pero provenía de una familia de inmigrantes pakistaníes. Fue descrito como confiado y como muchos adolescentes, a veces obsesionado con su apariencia. Aunque era extrovertido y popular, técnicamente no se le permitía salir con chicas debido a su origen musulmán. Él fue un estudiante de honor, nunca se había metido en problemas, dirigía las oraciones en su mezquita local, fue una de las estrellas del equipo de atletismo de su escuela secundaria y según sus familiares era el niño de oro de la comunidad. Aunque Abnam no respetó los deseos de su madre de no tener novia, encontró consuelo en su religión. Para él, dijo que era más una cosa cultural que una cosa religiosa. Abnam le pidió a Lee que fuera al baile de graduación con él después de que lo retaran a conseguir la cita más bonita para el baile de graduación. Él y Lee estaban en el programa Magnet de la preparatoria, que estaba compuesto por unos 30 niños brillantes. Al ser arrestado, Abnam se declaró inocente en todo momento. El problema era que no recordaba qué había hecho ese día, por lo que no tenía una coartada concreta. Entonces, habían dos escenarios. ¿Era culpable o simplemente había olvidado qué hizo ese día? Ya que fue entrevistado un mes y medio después de los hechos. El 15 de marzo fue la segunda entrevista de J. Walls con las autoridades, donde mencionó más detalles de lo que realmente pasó ese día. Él mencionó que realmente fue a las 4 de la tarde que Abnam le mostró el cuerpo de Lee que estaba en la maletera de su propio auto. 15 minutos después, dejaron el auto de Lee en un estacionamiento y fueron a un parque que quedaba a 20 minutos de distancia donde fumaron un rato. A las 4 y media, él dejó a Abnam en la práctica de atletismo y luego lo fue a buscar a las 6 y 45. Salieron a comer y luego regresaron al parque por el auto de Lee. Abnam manejaba el auto de Lee y Jay el auto de Abnam. Llegaron al Licking Park y Abnam enterró el cuerpo de Lee y luego se fueron a manejar un poco más y terminaron abandonando el auto en un lote residencial. Abnam se deshizo de las cosas de Lee en un contenedor de basura en un centro comercial y luego dejó a Jay en su casa. Jay terminó el día contándole todo a su amiga Jennifer. En una tercera entrevista, el 18 de marzo, Jay cambió un poco las cosas. Esta vez le dijo a las autoridades que realmente le contó a su amiga Jennifer sobre los planes de su amigo Abnam a las 1 y media de la tarde. Y luego a las 3 y media, Abnam lo llamó para que lo recogiera, esta vez en Best Buy. En ese lugar, Abnam le mostró que tenía el cuerpo de Lee en el maletero de su auto. Dejaron el auto en el estacionamiento y fueron a fumar al parque. Aproximadamente a las 5 y 10, Jay dejó a Abnam en la práctica de atletismo y lo recogió a las 6. Luego fueron a la casa de una amiga llamada Kathy, donde el hermano de Lee llamó a Abnam preguntándole por ella. Y luego recibió la llamada de la policía. Abnam y él regresaron al estacionamiento a buscar el auto de Lee y luego se dirigieron a Licking Park, donde enterraron el cuerpo de Lee. Posteriormente manejaron por 30 minutos y abandonaron el auto de Lee en el lote residencial. Abnam dejó a Jay en su casa y luego Jennifer lo recogió. Aquí él menciona que ella lo llevó a tirar su ropa en un contenedor de basura esa misma noche. Y luego regresaron al contenedor de basura del centro comercial y él limpió sus huellas dactilares de las palas. Esta parte contradice lo que Jennifer declaró en un inicio, de que fueron a deshacerse de la ropa al día siguiente. Por su parte, la familia de Abnam contrató a la abogada defensora Cristina Gutiérrez para que lo representara. El primer juicio de Abnam Sayed comenzó en diciembre de 1999, pero este terminó en un juicio nulo después de solo tres días. Los miembros del jurado escucharon accidentalmente una disputa lateral entre Gutiérrez y el juez. Gutiérrez, la abogada defensora de Abnam, interpretó una declaración del juez como equivalente a acusarla de mentir. Y ella lo dijo, sin saber que los miembros del jurado estaban escuchando. Después de enterarse de que el jurado había escuchado este intercambio, el juez concedió la moción de Gutiérrez para un juicio nulo. El segundo juicio de Abnam Sayed comenzó en enero del año 2000 y duró seis semanas. En el juicio, la fiscalía argumentó que Abnam estaba enojado por la ruptura y que estaba celoso del nuevo novio Teli. También dijeron que él vivió una vida doble ya que en casa era un adolescente tranquilo sin novia, pero afuera salía con chicas, fumaba y hacía cosas que no debía. También dieron a entender que su orgullo fue dañado y que el crimen fue algo de honor, basándose en su cultura y religión. Por otra parte, la defensa argumentó que no había ningún tipo de evidencia física que apuntara a Abnam como culpable y que la historia de Jay Wiles seguía cambiando. Según lo que recuerda Abnam, el día de los hechos, él empezó su día tomando su clase de fotografía seguida de la clase de inglés. A las 10 y 45 llamó a su amigo Jay Wiles y le ofreció prestarle su auto durante el receso. Luego, a las 11 y 15, Jay deja de vuelta a Abnam en la preparatoria. A las 11 y 27 llega tarde a su clase de psicología y esto se puede comprobar gracias a una nota que dejó su profesora. Luego, se dirige a la biblioteca donde le escribió a su amiga Asia McLean y ella confirma que se habló con él entre las 2 y 15 a las 3 y media. Aproximadamente a las 3 y 40 va a su práctica de atletismo y según su entrenador, éstas se llevaban a cabo entre las 4 de la tarde a 5 y media o 6 de la tarde. Entre las 4 y media y 5, Jay recogió a Abnam y él dijo que como era ramadán, probablemente fueron a comer algo. Luego dijo que probablemente fueron a fumar hierba a alguna parte. A las 6 de la tarde, los dos van a la casa de su amiga Kathy y entre las 6 y las 6 y 24, un oficial lo llama preguntando sobre la desaparición de Lee. Culminó su día recogiendo comida en su casa para llevarla a su padre en la mezquita y según el testimonio de su padre, entre las 8 y 10 de la noche, rezaron. Paralelamente, el 7 de febrero, Jay Wilde firmó un acuerdo en el que se declara culpable de cómplice tras el asesinato en primer grado de Amy Lee. Jay Wilde dijo que después de que Lee terminó con Abnam, éste le dijo que ella le rompió el corazón y que estaba extremadamente mal que alguien lo tratara de esa manera. Que no podía creer cómo ella se paró allí y lo miró a la cara para decirle que ya no lo amaba y ser tan cruel. Concluyó diciendo que le dijo casi en broma, Creo que la voy a matar. Jay Wilde nuevamente se contradijo en el estrado de los testigos, cuando se trataba de la historia que le contó a la policía sobre ayudar a Abnam a cavar el hoyo. Al principio, él dijo que se encontró con él en el estacionamiento de un centro comercial y luego fue a Licking Park para enterrar el cuerpo. Pero luego dijo que Abnam le mostró el cadáver de Lee en un estacionamiento de Best Buy. Luego dijo que Abnam mató a Lee en ese estacionamiento y que lo ayudó a enterrarla en Licking Park. La cuestión es que la historia que Jay contó en el juicio no es la misma que Jay le contó a la policía la primera vez. Igualmente, a pesar de que sus versiones fueron inconsistentes, seguían manteniendo el mismo hilo. Abnam mató a Lee y él lo ayudó a enterrar el cuerpo. Además, todo esto fue corroborado por su amiga Jennifer y también concordaba con los registros de las torres telefónicas. Finalmente, el 25 de febrero del 2000, el jurado encontró a Abnam Sayed culpable de asesinato en primer grado, secuestro, detención ilegal y robo, siendo así sentenciado a cadena perpetua más 30 años. A Jay Wilde, por su papel en el crimen, se le dio dos años de libertad condicional, por ser cómplice de asesinato después del hecho. En este juicio, no hubo ninguna prueba física que ligara a Abnam con el caso, pero el jurado aparentemente creyó en el motivo del orgullo herido. El diario personal de Lee, que se usó como evidencia en el caso, también jugó un papel en la decisión. En el diario, Lee hace referencia específica a la posesividad de Abnam y lo enmarca como incapaz de dejarla ir. La madre de Lee, John Joaquin, dijo que se mudó a Estados Unidos desde Corea para darle a sus hijos una vida mejor. Y mencionó que Luego del veredicto, la familia de Abnam inmediatamente despidió a Cristina Gutiérrez. Gutiérrez tenía la reputación de ser una fuerte abogada defensora, hasta que representó a Abnam Saeed. Más tarde se reveló que ella estaba luchando con problemas de salud durante el juicio, y murió solo unos años después. A finales del 2014, el asesinato de Haimin Lee y el posterior arresto y juicio de Abnam Saeed fue el tema de la primera temporada del podcast serial. Este fue desarrollado por los creadores de This American Life y presentado por Sarah Koenig. Los episodios generaron interés internacional en el juicio y se descargaron más de 100 millones de veces en junio de 2016. Es de aquí donde me he basado para hacer este caso, y pueden escucharlo completo si desean, en el enlace que les dejo abajo en la caja de descripción. Serial, o serial, se inició cuando Sarah Koenig fue contactada por la abogada Ravia Chaudhry, quien había leído algunos de los artículos que la periodista había escrito para el periódico The Baltimore Song. Chaudhry le pidió que investigara el caso de un amigo de su hermano pequeño, Adnan Saeed, quien en el año 2000 había sido condenado a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de su ex obvia. Según la abogada, no había pruebas suficientes para condenar a Saeed, un joven muy popular y estudioso que en su opinión era inocente. Fue entonces cuando Koenig empezó a involucrarse en un caso que, según ella misma ha contado, acabó convirtiéndose en una obsesión. Después de que el podcast se terminó en el año 2014, Jay Wiles hizo una entrevista con los medios y nuevamente cambió su historia. En lugar de ver por primera vez el cuerpo de Lee en el estacionamiento de un Best Buy, ahora dijo que lo vio afuera de la casa de su abuela, pero no quería implicarla así que mintió al respecto. No le dije a la policía que estaba frente a mi casa porque no quería involucrar a mi abuela. Creo que les dije que estaba frente a la casa de Kathy, pero estaba frente a la casa de mi abuela. Sé que no sucedió en ningún otro lugar que no fuera a la casa de mi abuela. Recuerdo el tráfico de la autopista a mi derecha y recuerdo estar parado en la acera con Adnan parado a mi lado. Continuó explicando cómo obstruyó a la policía por temor a que lo encarcelaran por tráfico de drogas. La gente tenía vidas y estaba tratando de ingresar a la universidad y cosas así. Meterlos en problemas por cualquier cosa que supieran o que yo les hubiera dicho, no podía permitirlo. Ese mismo año, Proyecto Innocence discutió sobre la realización de pruebas de ADN de la evidencia física recolectada en 1999. Los documentos obtenidos a principios del 2019 muestran que los fiscales de Maryland probaron múltiples elementos vinculados al asesinato a mediados del 2018. Y el ADN de Adnan Syed no coincidía con ninguno de los presentes. Además de llevar el caso de Adnan a Sarah Koenig, Ravya Chaudhry también tiene su podcast llamado Undisclosed o No Revelado, donde analiza junto a otros abogados las evidencias que nunca llegaron a juicio en el caso de Adnan y otros. Chaudhry también escribe un libro sobre el caso llamado La Historia de Adnan, La Búsqueda por la Verdad y Justicia Después de Serial. Este libro continúa donde terminó el famoso podcast, incluyendo evidencia no incluida en este. Chaudhry menciona las inconsistencias con el informe de la autopsia de Hymin Lee y el fallo judicial. El Estado dijo que Adnan la mató a las 2 y 36 de la tarde. Colocó su cuerpo en la cajuela de su automóvil solo para sacarla unas 4 o 5 horas después para enterrarla a las 7. El problema aquí es que el rigor mortis se habría establecido parcialmente dentro de ese periodo de tiempo. Sin embargo, el informe de la autopsia dijo que la libidez estaba presente y fija en la superficie anterior del cuerpo, excepto en las áreas expuestas a la presión. Numerosos expertos médicos familiarizados con el informe dijeron en su podcast que la libidez de Lee sugirió que estaba boca abajo, estirada poco después de su muerte, y luego su cuerpo permaneció en esa posición durante al menos 8 a 12 horas, antes de su entierro parcial en Likin Park. Con respecto a los registros de la torre de telefonía celular, Gutiérrez no entendió que los datos por los que se citó a AT&T solo eran precisos para fines específicos, a pesar de que la portada de esos mismos datos lo dejaba perfectamente claro. Eso significaría que las dos llamadas telefónicas más importantes para la acusación, que supuestamente ubicaron a Abnan en la escena a las 7 y 9 y 7 y 16, se le atribuyeron de mala fin. Estas eran llamadas entrantes, lo que significaba que su ubicación no podía atribuirse a Likin Park. Otra cuestión es la confiabilidad del testimonio de Jay Wiles, dada sus afirmaciones inconsistentes, la cantidad de veces que cambió su historia y la posible coerción por parte de los investigadores. Al día de hoy, han surgido muchas teorías válidas sobre quién mató a Lee y qué ocurrió exactamente ese día en Likin Park, especialmente porque millones de personas sintonizaron regularmente los famosos podcasts. Algunos creen que tanto Abnan como Jay cometieron el acto, y luego este último se volvió contra el primero. Sin embargo, otros piensan que Abnan estaba intentando incriminar a Jay por la muerte, pero este logró llegar primero a las autoridades. Otra teoría a la que llevó a Abnan a prisión es que simplemente mató a su exnovia porque no podía soportar que siguiera adelante. Una de las principales razones por la que el nombre de Jay se menciona con tanta frecuencia en relación con el caso es porque él llevó a la policía al auto de Lee. Muchos no pueden creer que Jay supiera dónde estaba el auto de Lee si no estaba involucrado, y dado que él no tenía un motivo aparente para matarla, el nombre de Abnan está entrelazado con el suyo. Otras personas han girado su mirada hacia el novio de Lee, Don Clydins, quien expresó interés romántico en una de sus amigas mientras ella aún estaba desaparecida. Aunque Don tenía una cuartada de que estaba en el trabajo, más tarde se descubrió que el gerente de la tienda en la que trabajaba era su madre. Además, las autoridades no entrevistaron a los compañeros de trabajo para confirmar que efectivamente estaba trabajando ese día. Don nunca dio su ADN a las autoridades. Por otra parte, otros se han preguntado si el extraño que originalmente encontró su cuerpo en el bosque era en realidad el responsable. Alonso Sellers, el hombre que encontró el cuerpo de Heimin Lee, afirmó a la policía que estaba conduciendo mientras bebía una cerveza camino a su trabajo en una escuela donde trabajaba como encargado de mantenimiento, cuando se dio cuenta que tenía ganas de orinar. Como mencioné anteriormente en un inicio, él fue considerado sospechoso ya que el lugar que eligió para orinar estaba bastante alejado de su auto. Y fue donde casualmente se encontró el cuerpo. Él mencionó lo siguiente. Tenía que ir al baño, así que me detuve y me adentré más en el bosque para que nadie pudiera verme. Caminé entre los arbustos y todo. Volví por ahí y me estaba preparando para orinar cuando miré hacia abajo y vi algo que parecía cabello. Algo estaba cubierto por la tierra. Vi muy bien de nuevo y fue entonces cuando vi lo que parecía un pies. Alonso Sellers, cuyo nombre fue revelado muchísimos años después del caso, también tenía un pasado criminal. Tenía varios cargos por exposición indecente, incluido uno en 1994 por supuestamente correr desnudo en un vecindario residencial. Otro en 1996, después de que supuestamente lo vieron con una sudadera con capucha, zapatillas blancas, gafas de sol y nada más. Huyó de policía y saltó cerca de tela metálica en ese incidente. No mucho antes de que mataran a Lin, supuestamente también estaba desnudo frente a un oficial de policía uniformado en su automóvil. Si bien las autoridades inicialmente sospecharon de cuánto se alejó, fue absuelto después de pasar una prueba de polígrafo. Se determinó que simplemente había caminado a la larga distancia por privacidad. En cuanto a las familias de Lin, mantienen el veredicto original. En el año 2016, emitieron esta declaración. Agradecemos al Estado por defendernos y seguir buscando justicia. Creemos que se hizo justicia cuando Adnan fue condenado en el 2000. Y esperamos terminar este capítulo para poder celebrar la memoria de Hai, en lugar de celebrar al hombre que la mató. Actualmente, Adnan Syed tiene 41 años y lleva más de la mitad de su vida tras las rejas. En el 2003 fue su primera apelación, pero no tuvo éxito. No fue hasta el 6 de febrero del 2015 que la Corte de Apelaciones Especiales de Maryland aprobó la solicitud de permiso de Adnan para apelar para una posible audiencia sobre la admisibilidad del testimonio de coartada de su amiga Asia Matley, el cual demuestra que Adnan estaba con ella en la biblioteca en la hora que supuestamente Lee fue asesinada. El 24 de agosto del 2015, se presentó una moción diciendo que un documento recién recuperado mostraba que la evidencia de la torre celular utilizada por los fiscales era engañosa y no debería haber sido admitida en el juicio. El 30 de junio del 2016, el juez concedió la solicitud de Adnan Syed de un nuevo juicio y anuló su condena. Ese año finalmente se hicieron las pruebas de ADN que habían sido almacenados durante todos esos años. Los resultados demostraron que no había rastro de Adnan en el cuerpo de Lee y el único ADN encontrado estaba en una soga cerca del cuerpo de Lee, pero este ADN era de alguien desconocido en la base de datos, es decir, que nunca dio su ADN o nunca ha sido arrestado. Estas pruebas se hicieron de manera no oficial, por lo que no tenían validez en la corte. En mayo del 2018, HBO anunció que produciría un documental de cuatro horas basado en el caso, llamado El caso contra Adnan Syed. La primera parte de la serie, de cuatro partes, fue lanzada el 10 de marzo del 2019 y el documental reveló que Syed rechazó un acuerdo de culpabilidad en el 2018 que le habría requerido declararse culpable a cambio de una sentencia más corta. Luego de que la Corte de Apelaciones Especiales de Maryland confirmara la solicitud de un nuevo juicio, el 8 de marzo del 2019, el Tribunal de Apelaciones revocó las conclusiones y denegó la solicitud de Syed de un nuevo juicio. Si bien el tribunal estuvo de acuerdo en que la asesoría legal fue deficiente, encontraron que no fue suficiente haber persuadido al jurado para que cambiara su decisión porque la evidencia en su contra era muy sólida. El 10 de marzo del presente año 2022, el fiscal del Estado de la Ciudad de Baltimore firmó una moción presentada por la abogada defensora de Apnán solicitando que el tribunal ordene nuevas pruebas de ADN en la ropa, los zapatos y el kit de violación de Lee. La moción conjunta declaró que esos artículos nunca habían sido aprobados para el ADN y el 14 de marzo, un juez ordenó a la policía de Baltimore que enviara la evidencia al laboratorio de criminalística en California. Esta es toda la información que pude recopilar con respecto al caso, el cual hasta el momento no ha tenido más actualizaciones. A pesar de que me basé en el podcast serial, el cual está específicamente dedicado a demostrar la inocencia de Apnán, traté de ser lo más parcial posible, porque ahora quiero que ustedes me digan si Apnán Syed es culpable o inocente. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre les digo, cualquier duda, comentario o sugerencia me la pueden dejar para un siguiente caso. Aquí les dejo dos videos recomendados y mis redes sociales por si quieren seguirme. Recuerden darle like al video y suscribirse. Con eso me ayudarán bastante y así YouTube les avisaría cada vez que yo subo un video. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!